Miembros del Sindicato de la Industria de la Construcción y sus afines en esta ciudad han llegado a un acuerdo con ingenieros de las obras del Estado para que un por ciento de la mano de obra permanezca en el gremio. La información la ofreció Juan de Dios Ortega, vocero del sindicato. Las diferentes obras, una que se han iniciado y otra que están en desarrollo, el caso de agricultura, nosotros llegamos a algunos acuerdos, al principio el ingeniero comenzó a violar los acuerdos, después de un encuentro con él, él decidió retomarlo de nuevo y ya tenemos alguna gente ahí laborando y parte de los talleres también se lo van a dejar al sindicato. Igualmente también con la construcción del hospital de especialidades, ya se habló con uno de los ingenieros que están ahí y realmente aunque eso no se ha iniciado todavía, pero ya se llegó a acuerdo de darle participación al sindicato. Dijo que los acuerdos establecen un 30% de empleos para el gremio. Recordamos que semanas atrás el sindicato realizó un piquete en las inmediaciones de agricultura en busca de que se cumpla con el convenio establecido. Jovangel Cordero, NTN, su noticiero regional.